Tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me dice Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Todos Corre el alma y la mano Que lo digo esta vez No me importa tu llanto Otra vez Tu regreso fue jamás Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto Todo La tristeza que me dice Con el tiempo se ha borrado Con el tiempo se ha borrado Ay si se lo sabían Yo creo que eran los de mi edad nada más Pura juventud aquí Estaba bonito Uh Que bonito no bonito Y si esta bonito pues mejor Con el tiempo se ha borrado Otra vez Con el alma y la mano Que lo digo esta vez No me importa tu llanto Tú regresas Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza me pediste Con el tiempo te ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería pecado Este es otro No se contiene De una cosa estoy seguro Que si eres feliz con él Estaré contento yo también Estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso Otro amor nunca busqué Y ya casi soy un viejo Porque siempre te esperé Y ya mi juventud atrás de él Los mejores años de mi vida En pegué Esos hijos Esos hijos Y ahora tienes poder Y esa misa que escuchamos Ese día que te casamos La debí escuchar también Que hay melodía Yo también Sí se lo sabían también Oye De los tremendos ironis Oye De mis recuerdos Parece que dan un paso Con mucho cariño Que hay pelotita canas Que no, no supe irán Y si me muero mañana Sé que nunca lo sabrán Él ha sido cansado de esperar De seguir queriendo Cada día más y más Esos hijos que ahora tienes con él Que vieron ser mis hijos Gracias Y ese día que te casabas La debí escuchar también Ahí están esas canciones bien bonitas Que nos han gustado Gracias Estamos recordando Estamos viajando el pasado Y estamos viajando el pasado Con esas canciones bien bonitas Que aquí esperamos Que sean desoladas Gracias por su aportación Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.